¿Qué tal amigos de Dots Borrachos? Yo soy Rodo y el día de hoy vamos a preparar un trago de Batman porque la verdad es que nos gusta mucho, pero esta vez vamos a hacerlo del dúo dinámico porque todos sabemos que el verdadero Batman es puro West. Así que comenzamos. ¡Pum! ¡Pam! ¡Wooow! ¡Kaplan! Sí, vacina. Sí, vacina. Hola amigos, esto es Dots Borrachos y hoy es un programa muy especial porque vamos a preparar dos tragos de locura. Y para preparar estos tragos tenemos al mejor criminal del mundo y también el más guapo. ¿Quieren conocerlo? Mr. J. Para preparar estos tragos necesitas ginebra, bermud, refresco de toronja, jugo de medio limón, licor de fresa, ron blanco, corazón y jugo de arándano. Para preparar el Harley Quinn necesitamos un vaso de shot o caballito. 10 ml de ginebra. 10 ml de ginebra. 10 ml de ginebra. ¡Oh, Archie! Ahora agregamos 10 ml de bermud. 10 ml de ginebra. Así que, ya está. 10 ml de ginebra. 11 ml de ginebra. 7 ml de ginebra. ¡Puede ser muy graciosa! 11 ml de ginebra. Me trazo así un poco de anarquía ¿Has tenido esa sensación de que alguien te está mirando a través de una pantalla? Pues yo la tengo todo el tiempo Sí, todo el tiempo ¡Abrele! Matarratas Porro blanco 10 mililitros ¡Uf! ¡Yamud! Para finalizar este trago ¡Delicioso jugo de arame! ¡TRAGO! ¡A ME GUSTA! ¡Está bueno! ¡Está bueno! ¡Pues presta! ¡A veces hay que ser un poco bruscos con Harry No sabe lo que está haciendo ¡Gracias! ¡Si! ¡Bueno! ¡Ei! ¡Ei! Yo fui TheMightyMana y esto fue Dots Borrachos No olviden dejarnos manita arriba, suscribirse y dejar en los comentarios ¿Qué otros tragos les gustaría que estos borrachos preparem? ¡Hasta la próxima!